Espero que esto haya vuelto. De hecho, me acaba de soltar el conflicto de sincronización de los abdatas del cloud. Espero que no se haya corrompido ni los abdatas ni mierdas. ¡Hola de nuevo, Marco! Ya van dos fallos del juego. Este último, la verdad es que no te sé decir qué ha pasado. A ver dónde me ha pillado el punto de control y a ver por dónde me saca esto, ya verás tú. Bueno, después de hacer esta mierda. Mejor de lo que me esperaba. Yo creo que ha petado algo del puzzle de pulsar aleatorio y tal. O sea, por lo que sea, se ha chinado el juego, ¿sabes? Bueno, en fin, seguimos como si nada hubiese pasado. ¿Quieres hierba verde del Resident Evil? Está aquí. Lo peor es que seguramente se haya quedado vivo. Vale, antes de venir ahí, voy a coger aquí unas cositas. A ver si ya lo dejo guardado todo. Bueno, ahora encontraréis una obvia residencia a Resident Evil. No, no era un zombi chupando balas, ¿vale? Antes de que lo parezca. Es esta zona. Bueno, esta zona, plus el hecho de que ha sonado como cuando en Resident Evil 3 va el otro al bar. Y tú lo encuentras que lo está comiendo el zombi, prácticamente. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! Ya estamos con el inventario lleno Que rapidez Se dirá que llevo una hora y pico menos De lo que suelo llevar cuando juego Que rapidez A ver, porque esta parte de aquí ahora también es un poquito delicada No 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 ¡Gracias! Vale, si el norte es Port Vermilion O sea, aquí van los cazadores Este no me acuerdo ni siquiera como lo hice la otra vez Al sur va el ferry Dar manzanas al este Y el oro al oeste Aquí va el oro, se supone ¿Ya querían las manzanas? Hola Fatal error Fuck yeah Mira, me está fallando el juego hoy lo que no está escrito, tío En el análisis pongo que apenas me dio fallos Pero hoy está pasándome todo lo que no me pasó durante el análisis Es tremendo Es que solo tiene que ponerse uno de streaming para que petardee todo O sea, todo No, no Ya veo, Marco, que no Está todo en mi puta contra, macho Y ahora seguramente empiece desde donde el punto de guardado Y me tengo que matar otra vez a los enemigos, ¿verdad? Ea A tomar por culo, de verdad, eh Es que, entonces, tío Crap. Espero que no se me note que estoy pegándome con ellos con odio, pero odio puro. Sí, no, la escopeta es una mierda, tío. Hola, quiero hacer el puzzle... ¡Otra vez el mismo error! ¡Señor! El último intento que le doy, de verdad. Esto solo me pasó una vez, una vez. Y ahora, dos seguidas. O sea, de verdad, tío. Y luego, ¿por qué no me gusta jugar en PC? Me cago en la puta que los parió a todos, eh. Es que te lo juro, Marco, voy a empezar a rechazar juegos de PC, tío. A menos que sean juegos índices de Pixel, todo lo 3D peta, tío. Es increíble. Ay, de verdad. Hay que gustar muchas veces. Claro lo dices de Content Soccer, coordination y humildes. Uninden el códigoil,syo, adslutó mucha. Y ahora, tiene un botón. Estos son cartuchos, tío De verdad He agotado los cartuchos Holy shit Que ganas de verdad De mandarlo todo A tomar por culo ya, eh Es que cuanta absurdez Junta de golpe, macho No, no lo quería dropear Quería Vaciarlo, hostia Es que marco de verdad, eh Cuando empieza la mala suerte No para, eh Bueno, esto es algo Diferente a la mala suerte Buenas, Maeve No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Mueres ya o Todavía te hace falta otro? Espero que te hayas muerto Bueno, quiero recordar que aquí era la cacería El oro La navegación Y espero que no pete en la última placa Como está haciendo últimamente La navegación Y La navegación Vale. Parece ser que podemos avanzar. Eso sí, esto de la fuente es plagio a Resident Evil, además no puede. Mira que yo mismo iba diciendo, a ver, tampoco es un plagio, pero hay cosas y cosas. Eh, 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 se me calma. No, Marco. Ya no puedo calmarme. Me han activado el modo raids. No puedo calmarme. No puedo calmarme. No puedo calmarme. A ver, porque esta parte de aquí también traía su aquel. ¡Suscríbete! 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 En su momento no investigué esto Pero... Igual no sé siquiera si debería Voy a tener pinta de que son más putas esquinas trampa que otra cosa Bueno Una barrita energética y unas balas ¡Quieto ahí! No, no, este se va a levantar ahora al salir de aquí Pero bueno Tienes que ser mentira El proyecto de Aurora Si no hubiera sido por esa cosa No hubiera quedado aquí Tentar que escapar de estos monstruos ¿Qué parte previa, Adri? Porque ahora no caigo Si dices el escape Yo es que esa parte Fue muy graciosa, Adri Porque... Creo que se me fugueó Y entonces solo tuve que correr Sin más hacia el ascensor final Y fui una de... Bueno Sí, sí, sí me apareció Pero... Que eché a correr y... Se quedó atrás lo que no está escrito A ver, al juego le faltan unos cuantos arreglitos Sin dudas Y la cosa es que se están dedicando a parchear la demo En vez de parchear el juego final Nada, Adri Yo no tuve que hacer nada Solo reventar un zombi que había al final Donde el ascensor y ya Es todo lo que tuve que hacer El resto Ahí estaba el personaje intentando llegar hacia mí Con un ritmo Muy calmado Quizás Excesivamente calmado Ya, tío Sin problemas, eh Espera Voy a hacer una pausa Que me estoy mirando como un desgraciado Y... Seguimos La verdad es que creo que igual me acabo yo el juego ¡Oh! 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 ¿O beholdbo! ¡Oh! ¡Oh! Pues si Que es raro Que igual no termine de exportarlo a Twitch no lo sé Pero es raro que no este Muy raro Yo sigo pensando que la verdad es que el hacker se lo podían haber ahorrado. Aquí ya conseguimos un primer paquete de balas para el Magnum. Esta vez vamos a matarlo bien. Tengo que buscar algo para cuando se canjean sonidos, que tengo puesto la imagen por defecto. Gracias. 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 Dejar las armas preparadas. Dejar las armas preparadas. En serio. Me sobró una bala. Que luego la tengo yo ocupándome espacio y no me apetece. despedida con ese loco. Pital ni siquiera puede ir a. 하게 bajar. lorsque hascido aquí en wissen el avión de Easyistra para terminarla casi hasta la No. Vale, para hacerme otro chute. Voy a reventarla porque es que si no este bicho me va estrando por culo en la zona. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Eh, 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 se me calma. Agüey no veinte y cuatro por ciento de salud. No hace falta curación de momento. Coño ya con los putos zombies, hostia. No, en este juego no, Marco. Pero tranquilo, que en The Switch de Code Bain me voy a saber gastar a casco porro esas cosas. La tarjeta de identificación. A ver cómo llevo el inventario. He petado, ¿verdad? ¡Sí! 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 Ese no lo puedo coger, creo Nada, bueno, vamos a ir a la zona fantástica ¿En serio? Pero Adri, si las putas balas las absorben todos, es horrible Es jodidamente horrible Otto el Barto, hostia puta, este no lo había visto todavía Oh, Dios Adril, ¿cómo que los zombies no tanto? No jodas Los zombies son los que más putas balas absorben Igual que uno lo matas de dos, el otro veinte Es que es que no Pero ¿y este qué hace aquí? No jodas No jodas Una hostia y a curarme ¿Qué diablos se supone ser? A ver, creo que de dos escopetazos barra tres tirabas uno al suelo T3 Oh, crap Crap Estaba de decirte, Adri, que ni punto de comparación, ¿eh? Crap Crap Bueno, no jodas Bueno, no jodas Espérate que este cabrón está decidido a aguantar todas las hostias Creo que por aquí había algo más de algo Ah, mira, un cargador del Magnum Espérate que todavía me quedo sin balas, ¿eh? T6 Bueno, no jodas Ahí está T6 Bueno, no jodas T6 Bueno, yo pongo Lo he matado con la última puta bala Porque En fin A ver Adri Ya me conocía El asunto Pero Me parece de todas formas Excesivo tío Con suerte Ya te digo Adri Si lo haría por lo menos 15 veces Estuve a punto de dejar de analizar el juego A puntito Porque es que encima no hay Apoyo de munición Como en los jefes de los laboratorios Que era un tejodes Y un tejodes Bien tejodes He recargado munición normal Y me ha salido como munición plus ¿Hola? ¿Es databoo? Espero que dispare munición normal Porque no quería la plus Pues sale como munición plus Sin comentarios Que la plus Dispara una especie de posta A ver Contra los zombies no va mal Pero No es de mi agrado No, no, no Adri Mira O sea Espérate Mira mi inventario Es munición normal Y es la que he recargado Combinándola Y de hecho Me la voy a jugar Ahora sí me la cambio Pero antes no Le bugs Se supone que eso está en el Ah bueno Estará como archivo 91455 ¿Eh? ¿Qué tarjeta Adri ¿De qué me hablas? El código es tu identificación O sea No tiene más Creo Adri Que voy a tener que ver Tu Parte esta Resubida A ver A ver De qué cojones Me hablas Porque yo Ya sabes Esta parte es un poco infierno Lo bueno es que ahora sé Que puedo gastar balas A lo loco Entre comillas Porque como el Bicho del final Está ahí Para morir No hay 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 Maldito Adri Sonan cosas raras en esta zona Me encantan todos los cargadores vacíos En serio, no sé a qué viene la musiquita Sí, es que a ver Lo del boss final es que es inhumano Si no te dejan eso, es que no lo matas Literalmente Y estos creo que eran los ojos de puta Que vienes aquí solo por el muñecajo Ya, pues no Este no lo terminé abriendo ¿Dónde estaba el código de esta mierda? Sí, es el coleccionable ese que está ahí dentro Lo que no es el código ahora Bueno, a buscar documentos Tampoco Porque de hecho es el único que hay en todo el nivel Así que, en fin Oh puta Justo me ha dado, no me acordaba Yala, un sacrificio Y me joder que no quiera coger la otra barrita No pasa nada No pasa nada Me meto dos barritas hasta el body Ala, carregando ¿Está ahí? ¿Está ahí? Esaú No pasa nada Hombre, Eddie, ya te está diciendo que la lleva encima No sé qué más quieres que te diga el personaje Y nada por aquí y nada por allá, ¿verdad? Para arriba Que le den por culo al coleccionable ahora mismo Adri, que siempre llevan encima, llevan encima Y cuando pasas al código te pone tu nombre Te pone Raven Puto Adri, tío Puto, quería tirarlo al suelo, ¿vale? Me está saliendo un poco regular, ¿o no? Lo de tirarle al suelo, me han dicho Quiero coger la puta cinta, tranquilo La munición y largarme Puedes abrir A malas Y uno de las arregla a malas Porque después de lo del bosque es que Te da ganas de matar a todo el mundo ¡Gracias! 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 amaan Música Gracias. Gracias. Este es el único del nivel, así que perfecto. Pero al final creo que me dejo... Nada... Dos, tres bichos, tampoco... Major, Major, ¿me lees? ¿Me lees? ¿Me lees? Major... ¡Mierda! Esto no está funcionando... ¡Vamos! Sandman, ¿estás ahí? ¿Me lees? ¿Estás vivo? Solo siento que... ...el cartelito... ...tenemos Silent Cliff, Elm Street... ...F Raccoon... ...el cuerpo de Crane... ...Hemos encontrado sus restos... ...Esto... ...está cerca del sitio de Crane... ...de cerca del sitio de Crane... ...Y estamos a... ...veintidós. Mañana es veintitrés, ¿verdad? A ver, un segundito. Tienes que escuchar que esos... ...sambles están tan intactos... ...y van a dejar mi llegado. No debería durar demasiado tiempo... ...para cerrar esto. Y lo que sea que sea... ...no confierta a nadie... ...que no lo sabes. No, no. Estoy miedo de que Theeve... ...no es el único... ...que no es el único... ...que no trabaja aquí. Te veré en la mierda. Entendido. Pero aguanta en un segundo, Major... ...no podemos ver... ...el corto. Es muy bien. Me sale justo cortado... ...cuando es la hora del embargo. El embargo para publicar videos de juego... ...directos que no incluyan análisis... ...terminan el 23 de septiembre a las... ...y se corta el texto, ¿vale? Es maravilloso. Es que creo que pone las 00. Lo cual ya no sé si es... ...realmente a partir del 22 00... ...o sea... ...a partir de esta noche... ...o si es... ...mañana. Para empezar TheSurf2. Es que me... ...me ha dejado un poco descolocado esto. Creo que si pone algo en la Review Guide. Creo que deberíamos... ...seguirla en el rooftop... ...y salir de la mierda... ...y salir de la mierda... ...porque es demasiado tarde. ¡Roger, chico! ¡Ronde! ¡Ronde! ¡Estoy en mi camino! ¡No estés tarde! ¡Tengo que pasar esto juntos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Bueno, pues por seguridad... ...lo hago mañana. Por la noche. Además, mañana tengo la presentación del curso. O sea que... ...cuando vuelva... ...seguro. Aquí también hay una taquilla cerrada... ...que no sé cuál es el código. ¡No! 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 Vamos, drive, come! Todo esta marco. Porque es que además... ...no vi yo ningún documento... ...ni nada que te pillase decir cuál es el código. Hay un par de cosas por ahí Que o están en plan secreto O no tienen puto sentido En resumen Es que ni puta idea Probablemente está con lo del calendario Pero es que la mera está del calendario Está en todas partes No Marco En todo el caso Se queda en 223 Es lo malo Si no lo probaría No será un nuevo 25 Y este por joder puesto en las lavadoras O Marco O a lo mejor alguna que marque otra cosa No, no, es que tampoco Tiene puesto el precio que valen Tampoco No, no hay puta idea Nunca sabré que contiene Esa chisma de ahí Pero bueno No, no, no No, no, no Ya con el puto inventario lleno Tío Un cable fuera Esto fuera Esto lo uso ahora combinado Un guardado rápido ¡Pack! Quería darle a combinar No a usar No me quedan zumitos ¿Verdad? Esta mierda de juego, tío Es que Putas mierdas de menús Y de interfaces ¿Eh? Que odio les estoy cogiendo Creo que había un zumito Atrás en la mesa Esto es un compuesto de estos Pasando ya Estoy hasta la pinga de recogerlos Que ahora ya no me quedo a gusto Si no combino mi zumito Que se me ocurre realmente Que la combinación esté ahí Pero es que esta mierda es del Vjolt Que lo recorda Ah, bueno Que le dan por culo Que es una puta taquilla No voy a molestarme mucho Luego lo típico Le abres y te dan dos cartuchos No voy a molestarme mucho Adri, ¿buscaste el código por internet O lo encontraste? Una gran pregunta Curiosidad, ¿eh? Nada más Vale Pasando ¿Y dónde se supone que está el código? De esa taquilla Porque yo no estoy ahora Para rayarme buscando No lo voy a ir a buscar, ¿eh? Tampoco O sea que Tienes que volver Que diseñen mejor Los escenarios Y la localización De las cosas Fin del asunto Mira, si te lo dan en el restaurante Y desde el restaurante Tienes que volver aquí Adri, eso no es backtracking Es joder al personal O sea Tú puedes hacer backtracking Pero también lo puedes hacer bien O no este backtracking absurdo Encima Por un aditivo H Me cago en Sí, es esto 2-2-2-2 Es esa puta No vuelvo ni de coña No vuelvo ni de coña No sé si al venir con esta Había algo más O No 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 ¡Gracias! Adri, es lo primero que te hizo el juego, prácticamente Estoy lleno de munición de punta hueca Todos de salud, como es mi caso Ya, ya, pero me parece un poco excesivo la cantidad que llevo Bueno, déjame debatirte eso de más fácil ahora mismo Tres tiros, de punta hueca ¡Gracias! 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 ¡Qué mala hostia! ¡Eh! ¡Cuando le da el juego! Vamos a dejarlo en eso No quiero ponerme a raguear Ese es uno de los puntos absurdos del juego Que dices tú Hasta luego Porque no tiene sentido Hay partes que parece que están hechas No sé ni por qué estoy viniendo por aquí Porque la verdad no me acuerdo de por dónde era Creo que era este edificio de apartamentos No está muerta Lo sé No está muerta 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 ¿Qué pasa? Que no, que Adri Encima me ha atascado Maravilloso Es que me encanta Porque es que encima me ha dejado atascado Uff, menos mal Te ponen desde aquí Mira, me han cambiado los zombies Ya bueno, Adri, pero es algo con lo que tendré que vivir No, no pasa nada Creo que podré con ello No, es que no me lo creo No te deja un puto espacio Un milímetro de mierda para escapar o qué Ahora voy a acumular muertes aquí Como un subnormal, por gusto No, es bueno No, 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 no No, no, no No, no No, no Waaaaat Pero bueno ¡Qué asco de juego, tío! Allí no había que coger nada, ¿no, Adri? ¡Oh! Es lo que quiero recordar Que tampoco se ponía muy difícil la parte de este hombre Y que enseguida pasábamos de nuevo ya Camino al final Porque, madre mía, qué puto calvario, colega Es que estoy sufriendo como un tonto Por cuatro chorradas del juego Os vais a meter a los zombies estos por el culo, cabrones Son ganas de complicar la existencia, ¿eh? Eh, ¿dónde estaba la válvula? Ya vamos mal, ¿eh? ¿De dónde se coge la puta válvula? Hola, tío A volver atrás Porque por aquí no la veo Seguro que me la ha dejado en el sitio más tonto del universo Pero bueno Te voy a matar, Adri, te voy a matar Te mato, te mato Te mato Ya no me fío de tu palabra Pero cómo han fallado esas balas, tío Pero ¡Holy shit! ¿Qué cojones pasa con algunos zombies de este juego, tío? O sea, de verdad Ya, mira Me meto la curación esta A tomar por culo No tengo más balas de la escopeta No tengo más balas de la escopeta ya Ya podemos volver al restaurante Yo de todas formas, Adri, tengo la teoría de que los creadores no han sabido nivelar el juego O sea, punto No tienen ni zorra de cómo balancear dificultades Y han dicho ¡Ea! Les damos munición extra Y a tomar por culo Oh, es verdad No me acordaba de la zona del código Morse De la torre de radio en general Hostia puta Sí, pues voy yo con una cantidad de balas tremendas Solo de la puta pistola El de la torre de radio me da a mí que igual Acabo dejando el juego ahí, ya verás Sí, Adri Pero es que yo creo que ni por esas Que es un bicho de los guarros estos de garra Que eso aguanta lo que no está escrito Bueno, espero que lo hayas nivelado un poco, también te digo Porque otro que si está como cuando jugué yo Me voy a morir del asco Porque es otro de esos enfrentamientos Que es que acabas con una bala O sea, ahora no me acuerdo ¿Es para arriba o para abajo? Creo que era por aquí y luego para la izquierda Pues yo en su momento no De hecho acabé bastante jodido de municiones No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no Lo estaba escuchando pero de verdad no espero que estuviera tan cerca Si, no, no, ya te veis lo que te he comentado adrius, se podían haber muerto Porque madre mía lo que ponían de primera tío, horrible O sea, creo que nunca en ningún juego que me han mandado a analizar estaba tan descompensado Y bueno, ahora ya, por suerte está arreglado pero... So, so, so... So, so... 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 Ahora simplemente está Algo jodido Sin más Tiene momentos que están jodidos Y punto Pero lo de antes era infumable Yo te digo El boss final Reventándole todos los barriles Ojo eh Reventando todos los barriles Y Aproximadamente 15-20 cargadores del magnum No se moría antes O sea para que te hagas una idea Del infierno horrible que era aquello Justo se agacha Aproximadamente Así 12-20 cargadores del magnum Voy a organizar las Puta mierda del inventario este que llevo Pero Me quedéis en el suelo, hostia Balas de pistola me he dado cuenta que es que llevo Para aburrir Pero de pistola Y la pistola en este juego es como Bueno, es como todas las armas Porque parecen todas de plástico Sinceramente ¡Suscríbete al canal! Tío, le he metido tres balas de las... puta mierda de las huecas, tío. Tío, le he metido tres balas de las huecas. Esta vez, vamos a matarlo bien. Espero matarlo bien esta vez. Eh, 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 se me calma. No jodas, Jack, que te he ido como el culo a las partidas. No jodas. No jodas. ¿Por qué LOL, Adri? ¿Por qué LOL? Explícame. Bueno, al menos has ganado una. Mira, mira el lado positivo. Eh, hostia, creo que está mal puesto el link, Adri. Es lo que me estás diciendo, o sea... Eh, no, sí, cierto, está puesta mal la imagen. El puto banner. Me cago en... Recúrame que lo cambié. Y sus muertos. Y no me he dado cuenta, eh. O sea, ahí está de tranquilo puesto. Como se nota que esas mierdas las puse de madrugada. ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo típico que no miras? Es el iconito de Twitter y a tomar por culo. Vale, a ver, voy a revisar por aquí. Vale. Vale. Espera, espera. Es un coñazo esto, porque necesito donde apuntar y no tengo. Voy a abrir un TXT. Es que da cáncer. No puedes pillar de que va la cosa. ¿Cojones? Se que era o algo. Era o algo. O no sé qué. Es que es... Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Vale, esto es una C. Pa, pa. Es que se me ha ido de la cabeza el último sonido. Punto línea creo que es, ¿no? No. No. Es que no me quedo con ellos, tío, la mitad de las veces ya. Porque ya me has escuchado todos los anteriores. Punto, rayo, punto. Espero que sea esto, Oxcarp. Sí. Menos mal. Un coñazo de puzzle, pero... Más que nada porque tienes que ir recordando el que cojones ha ido sonando o ir apuntándotelo en un papel. Y si no tienes papel a la mano, como es mi caso ahora, pues acabas hasta la minga. Esto yo creo que es un intento de escena de como cuando te ataca el hunter en Resident Evil 1. Un pequeño guiño. O eso quiero pensar. Vamos. Ya vinieron sus putos amigos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Me flipa porque es que hace la animación de mega recargar y lo que hace es una mierda Bueno, pues al final no me ha costado tanto, sí que está nivelado, sí La Virgen, infinitamente más nivelado ¡Hostia puta, macho! Pero nada que ver, Adrien, nada que ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Responde, Dios mío! ¡Dia! ¡Estoy perdiendo tiempo! Y ahora, seguimos con Raven ya en la fase final del juego ¡Gracias! 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 Llevo objetos de curación a casco por rato Bastante, Jack ¡Gracias! ¿Los hay? Son carbonillas Pero a verlos los hay Además, Resident Evil 5 estaba plagado Ah, si eso no cuenta es racismo de Resident Evil No, 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 no Pensad que les jorsicas ¿Y qué mierda es esa, para que el inventario esté lleno? Ya, la tarjeta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es que casi mejor que me mate. O sea, la que acabo de liarme yo solo aquí es increíble. Es que se te queden los bichos en la puerta. Y encima, ojo, te ponen desde aquí con dos huevazos. Ahora voy a intentar entrar primero aquí. Dejo todos los cargadores de pistola. Dejo un cable. Eh, no demasiadas, la verdad. Pues esto, Adri, lo llamas punto de guardado. ¿En serio? A esta mierda lo llamas punto de guardado. A esta absurdez. No lo sé, Ariadna. Hasta que no lo juegue o salga, no te puedo decir. Esta Adri no es no tener piedad, es ser hijo de puta. Ah, las cosas claras, el chocolate espeso. A ver. ¿Quieres sacar la puta pistola? Hostia puta, eh. Cuando fallan las putas respuestas del juego, ganas de apuñalarlos, eh. Esto está seguro que más k либо de apuñal Surf. Hubo ese tipo de risco en forma en la pantalla. Eso sí, es una misión. Se sacrificó con una granada Para eliminar a qué Y este hijo de puta sigue aquí Coge la puta cinta que me debo en el mensaje Del enemigo Que parece que les gusta hacerme raguear, tío Este cable fuera Sí, sí, por eso me da igual un poco gastar Pero es que hostia puta Estas injusticias a veces Han ganas de matar al juego Eran la última, ¿no? Vale, pues no Era en la anterior No hace falta ir hasta aquí Ah, puto Marco Pero es que, tío Es muy absurdo A ver Podría ir por ahí O por aquí, ¿no? Y ahora mismo No me acuerdo Vale, si subía por aquí Estaba el El chisme este cerrado Así que Hay varios Está Polux y Castor Principalmente Qué buen inventario Sin balas Solo llevo curaciones Bueno, ahora ya no llevo balas Tampoco de pistola Sí, sí, Castor ¡Hey, tú! ¡Dame! ¡Suscríbete! 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 Asqueroso, tío. ¿En serio? ¿Qué sprintas ahora? ¿Con retraso? Juraría que no le ha hecho efecto. ¿Pero qué mierdas me está pasando con este bicho? Eso es de los cutres, tío. ¡Suscríbete! 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 Vale, un segundo porque estoy viendo que aquí va un poco a pedos esto. A ver si con eso libero algo de carga. Aunque creo que es por el efecto. ¡Ah, tu puta casa! ¡Ah, tu puta! Los disparos eran por gusto, ¿vale? Lo voy a usar por quitarmelo de en medio. Voy a llevarme un cargador. ¡Ah, una vez que acaba el combate no te dejan coger! ¡Qué perros! No lo descartes, ¿eh? A mí me parece bastante probable que se estuviera echando un Fortnite. ¡Oh, Dios mío! ¡Putre! ¡Qué escupe! Gracias por su ayuda, señor... Pero ha sido en la manera cutreada, no parándole con disparos y no esperando que escupiera en el medio. Antes de la infección, los miembros de Hades estacionados allí se administraron un aditivo experimento que aumenta las capacidades físicas y mentales. Pero como efecto de la parte, parece que ha generado algunas varietas más innecesarias de forma, pero combinado con el toxino. ¡Cúrgamos la mierda! ¡Cúrgamos algunas de esas cosas de Hades ya, y son completamente diferentes de lo que tú no entiendes. No hace tiempo, un equipo de Alpha fue llamada a sacar un survivor de tu equipo. ¿Qué significan? ¿Por qué exactamente? ¡Cúrgamos la mierda en alguna perversión que le dio a algo nuevo! Espera, ¿estás diciendo que esa cosa ahí está saliendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está saliendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo la mierda se rompió? ¡Lo sabía! ¡Dia! No puedes estar aquí. ¡Vale, doctor! Pero no hay que parar. ¿No lo entiendes? ¡Vale a la mierda de aquí, chico! Pero no tienes que... Escucha, te voy a comprar suficiente tiempo para llegar al helipad. Y luego, voy a bombar este malo lugar. ¡Es justo ahí! ¡Ahora, ¡vale! ¡Muy bien! ¡No hay ningún otro camino! ¡Vale! ¡Vale a la mierda de aquí! ¡No hay tiempo! ¡Vale a llegar al helipad! ¡Vale a llegar al helipad! ¡Vale a llegar al helipad! ¡Vamos ya a la parte final! ¡Prácticamente final final! ¡Que se divide entre... He copiado a Resident Evil! Y ten cuidado porque te van a matar. ¡Dios, Dios mío! ¡No quiero sorpresas luego indeseadas! ¡Ahora veré a Adri! ¡Ya te digo, en la beta yo corrí! Y fue todo lo que me hizo falta, correr. Igual se me bugueó porque... En fin... ¡Dios, Dios mío! ¡Esta cosa no ha parado! ¡Tengo que salir de aquí, inmediatamente! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ahora veré a Adri! Eh, 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 te me cago Eh, venga ya, hombre Esta vez, vamos a matar Vaya, parece ser que esta vez Si llegó a tiempo Otras veces no, no Bendiciones Pero creo que fue porque me pilló el puto zombie, tío Ya no he cogido ni las balas Es que le va estando, tío Y no No, no, no Cáete al suelo, por favor Hostia, Adri, tienes un problema con los barriles De cuidado Ya te imagino, Adri, dando vueltas en círculos No te preocupes Bueno, ahora viene Viene lo bueno ahora Antes de que venga lo bueno Voy a ir a echar una meada Que así ya lo hago con calma Y acabamos Adiós Gracias por ver el video 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 El problema es que cuando lo vi el indie este del Dead Space es que parecía demasiado cutre cuando lo vi O sea, aparte de eso que es literalmente una copia O sea, vale la inspiración, pero es que copiaba tal como era el diseño del personaje Lo cual es bastante cutre Gracias por ver el video 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 Sí, de camino al final hay un barril explosivo en cada esquina No, no, mierda Eso es que es absurdo, tío Pero es que te puedes quedar atrapado en mil putas esquinas del juego Y el cuerpo a cuerpo no ayuda, eh No, no, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Vamos. Oh, crap. Debe estar ya jodidísimo. Así que... Voy a coger balas. Pero vamos, mucha vida no le debe quedar. Oh, crap. Debe estar sin balas. Ya está. Es un coñazo, eh. No, pero Adri. Esto ya lo comprobé. No. 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 Pero lo que estábando. ¡Viva! Me ha convertido en este hombre. ¡El anécdota! ¡Lo necesito ahora! ¿Esto? ¡Déjalo a mí ahora! ¿Estás bien? ¿No funcionó? ¡Efecto instantáneo! ¿Recuerdas a mí? ¡Eso... No te lo que sea. ¡No te lo haré! 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 ¡Nos chistes! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡¿Qué?! ¡Nos chisteslo! ¡Porque lo que mi hija lo haría hacer para ti?! ¡Hey, no te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Hasta la gente ya se morir! ¿Por qué no te lo haré el arma así que podemos hablar sobre él? ¡Era cosa pasa, ya es terminada! ¡No se ha terminado! No por un largo plazo. No hasta que este hombre pagara por lo que hizo con ella. Escucha, escucha. No sé usted, señor. Pero puede confiar en mi cuando digo que el hombre que hizo todo esto es muerto. El majeor es un héroe. El ha ganado su vida. ¿Han ganado su vida? ¿Por qué? ¿Clarar a cientos de personas? Incluso mi esposa? ¿No? Yo estaba ahí, chico de soldado. Yo vi lo que hizo con ella. Mi bebé. Ahora, te recomiendo que salga de mi camino, o puedes ir a la mierda con ellos. No te voy a decir de nuevo, señor. Descubre tu arma, o te voy a disparar donde estás. No importa lo que piensas que te ves. Si, Raben. Si, si. Es tú, ¿no? Samuel. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque sé más de lo que piensas. Pero la única cosa que realmente necesitas saber... ¿Es una verdadera historia? 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 ¿Es una de las pocas personas que realmente podía contar? ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Él es el primero que cortó mi hermano y cortó mi dedo, baby. mientras que solo estuve ahí y me miras. No, eso no es lo que sucedió. Eso no es como... Eso no es... ¡Ella está muerta! Sad, bebé. ¿Nos realmente vamos a discutir sobre semánticas? Pregunta a ti mismo. No eres nada más una esposa de labrante. ¡Cállate! ¡Eso es todo lo que quieres! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate tu boca! ¡Samueli! ¡Pregunta a ti mismo! ¡Pregunta a ti mismo! ¡Esta gente sabe todo lo que tú! ¡Cállate, Samuel! ¡No! ¡Esta no es real! ¡Esta no es la propiedad! ¡No te escuchas, Samuel! ¡Dame, la voz no es Sara! ¡No lo hagas! Y ahí te dejan... Con el... ¡Bueh! Alguien ha disparado. Bueno, pasamos los credititos. Que no le interesan a nadie hoy día. Ni menos en un streaming. Yo, Adri... Sinceramente, mi teoría es que se pegó un tiro él. No, tranquilo, Ariadne. Que el final viene ahora. Este es el final de verdad. Y una cosa te digo. Viendo como se ve esto en primera persona... Igual el juego en primera persona hubiera ganado, eh. Gen, signature confirmado. ¡Eso sí, tiene el balanceo de cámara, señor! ¡Buenca el registro! ¡Losados para recibir! Misión de reporte... K731 Personal Code... FG... 956... 5061... Misión de estatus... Completed. El material que solicitó ha sido recuperado. De los que involucran... No hay nadie más. Al menos, nadie... Que sabe lo que realmente está pasando. Es... Es... Japonés, sí. El busque el Japón. El busque el Japón. Hexacorp Biogenetics... Se va a ser culpable... Y se mantiene accountable... Por el maldito en Key. ¡Buen trabajo, señor! Y ahora... Es cuando... Te cuentan... Toda la puta historia... En plan... Al fin. Evidencia número 1. H.A.F.4.R.G.0 Delta. Surveillance footage. Evidencia número 2. Los mensajes de voz interceptados... ...de Major Sammen, Vulcan. El mensaje de voz interceptados... Es decir, con el código XDR-00035... ¡Zara! Quiero hablar contigo en persona... ...pero esto no ocurre. Esto es todo. ¡Va a ser! El momento llegó... Sabes, yo te dije que hacer lo que necesito para protegerla, y ahora tengo que demostrar solo eso, demostrarlo a mí mismo, a ti, pero básicamente demostrarlo a ella, mi preciosa pequeña ángel, Samantha. En exactamente siete días, mi hermano y yo serán desplazados a los labos de Aegis para recuperar samples de cálculo cerimbolex, después de que sabes lo que tengo que hacer. Bueno, sé lo que piensas ahora mismo, sé, muchas mentes inocentes perdonan a ser solo una, pero ella es mi chica pequeña, así que escucha. Quiero que te deje de Keynes Sight, tú y tu señor, y salte tan lejos de la ciudad como posible. Los días de destrucción están ya en movimiento y nadie puede detenerlos ahora. Y si pudiera, yo no les dejaría. Así que si un día mi consciencia se siente un poco menos culpable, es solo porque no solo he salvado la vida de mi hija, pero también tu. Por supuesto, también. Sé que sabes lo que significa realmente amarte a alguien con todas las fibras de tu ser. Y las opciones que tienes que hacer es mantenerse a ese amor, estar con esa persona y compartir un último día, un último minuto, un último segundo. Y el sexo... Puedo vivir, pero no puedo creerlo. Puedo subir y hacer algo. Incluso si significa quemar en la caja por la eternidad. Eso debería ser fácil comparado a vivir en la caja sin ella. Espero que algún día pueda perderme. Pero si no puedes, salvar a Samantha... será suficiente. Evidencia no... Eh, mira Adri, mejor que se estén quietos. Vale, que continúen con esto y se estén quietos. Eso es lo que opino. ¿Bien? ¿Por qué? Scompagando en este día a partir, sabando que no tengo que decir cuesta la que se escucha. Pero... no es nada. El más elaborado lo que sea, especialmente una de los grandiosos y brazosos, sea más difícil es explicar. El más difícil es que explicarlo. Algo del resumen es que al final todos estaban conectados entre sí Bueno, todo el mundo sabía más o menos lo que iba a pasar Menos este subnormal O sea, el de las paranoias es el que no sabía nada Porque al final es todo un hilo de corporaciones Que tiene otra corporación, que tiene otra Y que ya van haciendo investigaciones desde antes de los 70, creo Todo con el fin de crear lo típico, supersoldados y polladas de estas Pero siempre se les va de la mano Pero siempre se les va de la mano Y ahora estamos, pues bueno, conociendo realmente la verdad, entre comillas Sí, 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 tienen franquicia al marco Es horrible, pero sí Es una grande con franquicias Porque siempre hay gente dispuesta a darles por culo, Arian Yo todavía no entiendo cómo podría haber hecho esto, cómo alguien podría haber hecho esto Incluso él, especialmente él Dios mío, Kuronosu Hexacor, mío, ambos a la mierda Oh, Dios mío We're just a bunch of filthy murderers All of us Sam Oh, listen What I wanted to say, if I wasn't a coward Is that even though I've always loved you I've never been completely honest with you Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy But I couldn't, and wasn't ready yet I was afraid of how it might affect us Sorry 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 It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am You already know that I work for Hexacor But what you don't know is that my job isn't limited to mere administration My field of expertise is actually the supervision of research studies Monitoring one of our most important tests You Boom For decades now, our government has been experimenting in its own backyard Testing chemical weapons on an unsuspecting America The project is called Truman And KeenSight is one of the most illustrious testing zones With Hexacor overseeing the whole shebang since the 40s You, and hundreds of others like you Are the end result of these tests And we've been tasked with keeping you in check And gleaning as much data as possible about your condition I can attest, however That it took very little effort For you to become the most important part for me Because, because I actually fell in love with you And it wasn't just a job for me anymore So when someone asks if I love my work, I tell them Yes Thanks to you, I do And maybe that's why I've never had the courage to tell you before And more importantly I would never leave this place without you Of my own free will If given the choice Hold on I hear something There There is somebody out there You know, it's when it comes to Ant-Man And... The destroyer Evidence number four ID tags of Sarah Carmichael Hexacor biogenetics supervisor Code 27 And now I have to read I have to read So quickly I'll tell you Because... ... ... ... ... ... ... Cuando me lo acabé fue en inglés y pasé de leérmelo. No, ahora aquí acaba ya, Arian. Después de esto te dan el resultado final y listo. Y básicamente, a ver, te dicen que esta mujercilla se quería tirar al negrata y al piloto. En resumen. Y que este hombre, Sandman, es el que hizo el trato con los japoneses para destruir la ciudad. Y ahora viene el máximo spoiler de historia para decir ¡Oh! Cuando Daymar 2. Porque esto da a entender que a la hija de él la tenían y algo están haciendo con ella. No explota, pero como se explotará. Porque está en la mierda. Y nada, al final, joder, he muerto más en streaming que fuera de streaming. Manda cojones. Y aquí se acaba la cosa. Es que es lo más cachondo. No hay nada más. Bueno, me faltan unos cuantos. Es que a mí lo que me rechina es esto, que es que ya una vez que te lo acabas aquí. No hay nada extra, ni rejugable, ni nada por el estilo. O sea, tú le das una nueva partida y es nueva partida. Punto. Así que, en fin. Pues nada, chicos. Os dejo ya por hoy, que son las once y media. Y al final me he extendido más de lo que pensaba. Pero bueno, quería acabarlo de una. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana, supongo, por la noche, lo más seguro. Así que bendiciones para todos, buenas noches, que descanséis y adiós. Amén. Amén.